Graba, graba, dice, graba. Gracias. ¿Alguien más falta? ¿Alguien más falta? Ya, listo. Entonces, el interés compuesto les permite capitalizar de una manera extraordinaria, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo un plan, un plan de interés compuesto, ¿sí? Pongámosle que ustedes van a empezar con 100 dólares, ¿ya? Vamos a eliminar, vamos, vamos a eliminar mis, mis comisiones. Suponiendo, que ustedes comienzan con 100 dólares, ¿ya? Y quieren tener dinero a largo plazo. Entonces, les voy a poner, el objetivo diario es empezar a ganar y familiarizarse y hacer bien las cosas. Entonces, el retorno diario para ustedes es ganar 10 dólares, ¿ya? Si ustedes operan de lunes a viernes, ¿sí? Y obtienen 10 dólares diarios y operan 5 días a la semana, ustedes en la semana van a ganar 50 dólares. ¿Sí? Empezaron con 100 y se ganaron 50. Cuando ustedes ganaron 50 dólares, ustedes tienen, ¿qué tienen? Más capital. entonces, inicialmente, ustedes empiezan con 100 y les permite capitalizar con, ustedes no, ustedes quieren operar dos instrumentos. Entonces, manejan dos instrumentos o inicialmente un instrumento, ¿ya? van gestionando su capital adecuadamente. La segunda semana ya suman 150 dólares. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. La idea es el, del interés compuesto es lo mismo. Esto aplica para el día, para la hora, para, para la semana, para el mes, para el año, lo que ustedes quieran. La idea es que entiendan el concepto de cómo hacer capital más capital a través del interés compuesto. Entonces, cuando ustedes tienen 150 dólares, ustedes tienen la, la ventaja de subir su nivel de riesgo de inversión. Entonces, ustedes tienen que ganar 11 dólares más. Pero, tengo 150, digo, ahora mi objetivo es aplicar tres instrumentos, ¿sí? Tengo un poco más de capital o me quedo con dos instrumentos y mi objetivo ya semanal es ganar 14 dólares. Le pongo cuatro dólares más, ya. No me pongo 20 ni nada. Eso ya significaría ser codicioso. Vamos despacio. Cuando ustedes operan 14 dólares diarios, cinco días operables, ojo, cinco días operables, ustedes ya han completado al fin de semana 70 dólares. En dos semanas, ustedes ya han completado 220 dólares. ¿Sí? Cuando ustedes ya completan 220 dólares a la semana, el objetivo es de que ustedes aprendan a subir. Entonces, ya subí. Mientras más capital tengo, a veces más riesgo genero. Entonces, aquí viene la habilidad de operar. Entonces, vamos a subirle de 14, ahora vamos a subirle a 16 dólares. ¿Sí? ¿Por qué tampoco, Romney? Porque mientras más capital tiene usted, ¿sí? Sus emociones se vuelven más locas. Usted quiere invertir más. Entonces, la idea es de que usted capitalice a largo plazo. puso 16 dólares, ya me bajé un poco el capital de ganancia y a la semana ya me hice 80. Sumo, empecé ya la cuarta semana con 300 dólares. Mira, empecé con 100 y ahora tengo 300. Me he ganado 200 dólares. Es muy buena la inversión, ¿sí? Manteniendo un objetivo de ganancia diaria, ¿sí? ¿Qué pasa si no completo el día, la operación diaria? Pues no se preocupe, no se forcen. Usted tiene toda la semana para completar 50, toda la semana para completar 70 y toda la semana para completar 80. Entonces, ¿por qué puse aquí 16? Porque no quiero que se force, usted no tiene que forzar, tengo que cumplir mi meta, mi meta, mi meta. No, vaya al ritmo, puede subir, puede bajar y todo eso, hay que ser realistas en el mercado. La cuarta semana, entonces, usted ya tiene 300, entonces, ahí sí, nos subimos a 20 dólares. ¡Wow! 20 dólares es un buen retorno, ¿sí? Entonces, una semana, usted ya hizo 100 dólares. 100 dólares en una semana. Para mí, en mi país, un sueldo básico de una persona, ¿sí? empleada, es pesada, trabaja 8 horas, es tratada en la patada, ¿sí? Tiene un valor neto de ganancia de 380 dólares, ¿sí? ¡Ojo! Aquí está usted invirtiendo en un mes, haciendo las cosas de manera clara, y en un mes usted se ha ganado 400 dólares. ¡Ojo! usted invirtió 100, ¿sí? Usted invirtió 100, y la inversión inicial es de 100, usted tiene una ganancia de de 300, y su retorno es de 400, ¿sí? ¿Qué pasa? Siguiente mes, mire, 400 dólares en un mes, haciendo el panorama adecuadamente, haciendo trading, haciendo trading, analizando, haciendo trading, buscando oportunidades, sin estar sobreoperando de manera loca. Ya sabe usted los conceptos, entonces, ahora sí, el plan de trading es hacer una buena gestión de su capital. El interés compuesto le permite crecer su capital con 100 dólares a 400 dólares en un mes, gestionando de manera adecuada sus proyecciones diarias, no que hoy quiera empezar con 100 y mañana quiero ganar mil. No, olvídese, ese concepto no existe, ¿sí? eso no existe, su curva debe ser de crecimiento, no de un sistema cardíaco, ¿sí? No, nada de eso. Entonces, cuando usted se proyecta en un mes, ahora, vamos, tenemos ya 400 dólares, me proyecto a tres meses, ¡bumba! ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 400 dólares ya para empezar? Vamos nuevamente, una vez que usted ya empezó, mire, los retornos diarios empezaron con 10, con 14, con 20, 16 y con 20. Entonces, el cuarto mes yo ya operé con 20 dólares diarios de ganancia. Entonces, segundo mes, mi retorno diario ya va a ser un poco más alto porque ya tengo capital, ¿sí? Entonces, ahí viene usted, va a ponerse como, como objetivo claro, vamos a hacer aquí más prácticos, entonces, usted, su retorno diario sería de unos 25, ¿ya? Retorno diario. Y se mantiene así sucesivamente, todo el mes. En una semana usted tiene 125 dólares. En unas, en un mes usted ya capitalizó 500 dólares. Mire, con 25 mensuales, 25 dólares diarios y capital de trabajo, ¿sí? 1%, no lo estoy hablando aquí de porcentaje, les estoy hablando a nivel operativo y les hablo porque ustedes aprendiendo a hacer bien el trading, ustedes pueden llegar a objetivos más altos, ¿sí? Yo les estoy poniendo los niveles bajos, ¿sí? Haciendo las cosas bien, ustedes van a poder reventar esos 100 dólares en menos tiempo, pero les pongo el panorama, ¿sí? No solo un porcentaje, ustedes pueden hacer crecer mucho su capital, pero gestionándolo bien. Y esta es la manera de gestionar, ¿sí? Empezando siempre nada de, de avaricia. Ya cuando usted tiene ya capital, lo cuida y usted se mantiene en estos parámetros. Al mes, segundo mes usted gana 500, 500, tercer mes usted ya tiene 900. El tercer mes usted dice, no, quiero ahora ganarme 30 dólares, ¿ya? Porque ya son 900, miren. Entonces, a la semana usted ya genera 150 dólares, cinco días. Al mes, usted ya ha generado 600 dólares. 600 dólares acumulados a los 900 son 1,500. ¿Sí? En tres meses usted ya tiene 1,500. El cuarto mes usted va a invertir con 1,500 ya tiene más capital. Entonces, vamos a ponerle aquí 35 dólares de ganancia. ¿Sí? Mire, usted empezó con, con 35 diarios, ya subió su nivel de ganancia. El retorno semanal es de 175 al mes, son 700 dólares y usted ha ganado ¿cuánto? ¿Cuánto ha recopilado en tres meses? ¿Sí? En tres meses usted ya ganó 1,800 más más los 400 que usted tenía. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto ha invertido? ¿Cuánto tiene de ganancia? En un mes usted ha ganado 2,100 dólares. 2,200 netos pero tiene 2,100 dólares porque usted invirtió 100. En tres meses. ¿Sí? En tres meses. Ahora, 2,100 dólares aquí vamos a hacer una 2,100 dólares dividido para cuatro ¿cuánto es su sueldo? ¿Quién gana eso? Mensualmente. ¿Quién gana? Listo. Entonces, muchachos. Queremos todo al apuro. La satisfacción inmediata nos va a poner contentos y felices. Pero miren la manera de utilizar el interés conmigo. Con tan solo 100 dólares haciendo un plan de trading adecuado en cuatro meses ustedes tienen 2,200. Ya no le voy lanzando más números porque les voy a hacer emocionar. Pero esta es la básica del interés compuesto. ¿Sí? La básica del interés compuesto. Requiere mucha 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 ¿qué? Dos cosas. ¿Qué requiere muchachos? Ya les destaque en la sesión anterior. ¿Qué requiere? Muy bien ¿Qué más? Muy bien Cuando ustedes tengan todo este capital imagínense solo están con criptos ¿no? Ahora imagínense que yo les digo los mismos conceptos los mismos fundamentos ahora ustedes pueden invertir en la bolsa de valores ya no en forex en la bolsa de valores ¿sí? Hay unas plataformas que les permite hacer la compra en acciones de valores comprando acciones entonces usted ya maneja el mundo cripto pero ahora si quiere ingresarse a las grandes ligas y en las grandes ligas las inversiones son diferentes ¿sí? Ahí es bastante paciencia pero usted ya comienza a diversificar su dinero ¿sí? comienza a diversificar su dinero ¿sí? Entonces lo que no nos educaron lo que no nos enseñaron en la universidad lo que no nos enseñaron en la escuela pero nos mataron con el polinomio cuadrado perfecto el número pi cuál es la hipotenusa y cuál es el polinomio y las leyes de factoreo y las leyes de tanta vaina que no han servido para nada algo tan simple ¿por qué no nos enseñaron a hacer dinero? Nos enseñaron otras cosas que no nos servieron y nos enseñaron a ser estresados a ser impacientes porque mañana tienes que hacer la tarea si no te pongo cero y si no hacíamos la tarea sacamos mala nota y ¿quién nos caía encima? nuestros padres todas estas programaciones locas pendejas en educación nunca favorecieron y nos hicieron indisciplinados impacientes irritables coléricos que no nos gustan las cosas pero ya cuando se trata de dinero cosas tan básicas como esto nos hace explotar ¿sí? algo tan básico como la paciencia y la disciplina aplicada en los mercados bursátiles si no lo dominamos no nos permitirá hacer lo que tanto anhelamos tener un buen dinero un buen ingreso para ayudar a nuestra familia nuestra casa y pues miren manejar bien el mercado estudiando al inicio de mi mentoría les había dicho que no se requiere un título profesional les he dado los conceptos básicos para que ustedes tengan ya noción ¿sí? y no estén asustados ni por cosas por el estilo esta es la parte esencial ¿sí? no les he dado estrategias de inversión complejas les he enseñado lo indispensable en pocas horas todo lo que yo les estoy compartiendo me tomó tiempo ¿sí? me tomó tiempo llegar a estos conceptos ¿sí? entenderlos pero ahora los domino muy bien y me gusta y ahora diversifico ¿sí? entonces ustedes quieren hacer dinero a lo loco o quieren hacer inversiones planificadas ¿ha valido la pena que ustedes estén aquí ¿ha valido su tiempo? ¿sí? correcto muchachos ¿sí? con todo lo que les he compartido vean no me considero no me quiero considerar ningún gurú soy una persona muy sencilla les comparto toda esta información porque sé que hoy hay grandes oportunidades pero también me indigna que mucha gente se la lanza pilas y he sido víctima también de esas gentes pilas pero me ha enseñado que para crecer uno más en la vida uno tiene que aprender a dar sin ningún interés sin ningún cambio porque cuando uno hace estas cosas uno crece más como persona y a la vez se proyecta a que el universo como le dicen la ley de atracción te dé mucho más y lo siento en mi vida he sentido esto en mi vida he cambiado muchas cosas así como ustedes ingresaron llamados por el marketing y hoy están fabulosos ya dominan de a poquito a poquito con estas pequeñas cosas aclaradas para ustedes espero que sea de mucho valor que la aprecien como les dije estoy considerando a las personas que están presentes aquí y les voy a dar un certificado un certificado hasta que la mentoría se acabe voy a considerar su presencia y ese certificado les va a servir a ustedes para su hoja de vida su experiencia para cuando tengan otro tipo de proyección y recibimos un curso de análisis técnico no cualquier no de mucho valor con mucha diferencia como lo hace el marketing tradicional entonces con esto espero haber aportado en este día viernes que mucha gente está como como cucaracha en botella encerrada porque no saben qué hacerlo quieren divertirse quieren barriar quieren hacer el perrera intenso y hoy están ustedes aquí aprovechando ese tiempo capacitándose formándose vean que este es un crecimiento para ustedes para su familia para su futuro sí para su futuro entonces ya subo los videos si no entendieron algo pues repásenlos repasen y repasen si si tienen inquietudes ahí yo los veo los gráficos sí no hay pregunta tonta sí no hay gráfica tonta si no practican y y y y no puedo ayudarles de esa manera revisando pues cómo sé que están mejorando pero si grafican yo les voy dando pautas les voy corrigiendo y listo ustedes van haciendo el demás trabajo y ahí está ahí está el trabajo sigan adelante con disciplina con paciencia no se olviden su cuaderno anoten anoten diariamente cualquier cosa si trabajen en las en las cosas que les indiqué el otro día si les mandé la gráfica les mandé la gráfica su planificación diaria qué es lo que tienen que hacer diez cosas que no requieren que no requieren talento si vayan vayan viendo que tienen que mejorar y todo lo que les estoy enseñando con todo su su disposición les va a ser mejor y listo muchachos les agradezco su su atención esta noche si gracias por su participación sigan sigan en el repaso si ven a gente que esté interesada compártales el video ahí igualate 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 y si ven por ahí personas nuevas con interés y con ganas de crecer invítenles no hay no hay no hay grupo especial en este en este mentor todos tienen acceso si no hay no hay no hay privilegio de ah es que se me ha pagado no entre el que tiene disposición para crecer crecerá mucho más allá de lo que el mundo o la cultura general enseña con pequeños cámaras así que mis amigos gracias Manuel gracias Gustavo gracias Yair Javier y Víctor una linda noche un buen fin de semana descansen hagan ejercicio hagan ejercicio yo hago ejercicio todos los días todos los días le dedico una hora en la mañana a hacer deporte me ayuda a cuidar mi salud me suba el sistema inmunológico me ayuda a mejorar mi psicología aparte de eso hago ejercicio hago cardio hago unos 20 minutos de trote si tienen la oportunidad de naturaleza genial aprovechen si no pueden realmente por motivos de restricciones de las leyes y todo eso pues en su casa pues haga ejercicios haga ejercicios de 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 cardio no no se vaya a poner fit así va a bajar de peso no haga ejercicio porque eso le va a ayudar a mejorar su sistema si va a ayudarle a mejorar su química la energía si suba su energía entonces 10 20 una hora de ejercicio si usted no ha hecho ejercicio nunca comience a hacerlo 10 minutos 20 minutos poquito a poquito hasta que le coja el gusto y y si tiene usted la oportunidad ya con el tiempo hay unas hay unos equipitos yo me mido si ustedes le ven aquí tengo una un 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 equipo y mi teléfono si con mi teléfono me me hago el me me hago las métricas no cuánto cuánto quemo cuánto hecho de ejercicio en el mes cuántos kilómetros me he recorrido y así me mido esas métricas sin necesidad de ir al gimnasio nada en casa aprovechando y la otra si usted no tiene la oportunidad de salir a hacer ejercicio por X motivo que no debe ser ninguna excusa la otra también es aprenda a leer genera una cultura o un hábito de lectura no le voy a mandar a leer cuentos quiere mejorar como persona les voy a mandar un libro muy interesante que se llama o no les voy a compartir un audiolibro que se llama el secreto de las mentes millonarias es un libro fabuloso si es un libro extraordinario y lean escúchenlo ya no escuchen música basura les recomiendo si escuchen algo que les permita programarse más así ustedes van a captar mucha más información si entonces estos dos tips son lo que se llama mentalidad y desarrollo personal su salud y su mente lo que usted cuida su cuerpo su besonete mientras su energía sube que más está haciendo cuidar su mente mientras usted calibra su mente con buena información está dejando de ser parte de la sociedad que vive quejándose justificándose y echándole la culpa a Raimundo y todo mundo con eso usted va a aprender a dominar el mercado y a futuro usted va a poder ayudar y transmitir lo que yo le estoy enseñando si entonces mañana hago un poquito de ejercicio descanse por el trading un rato ya sabe las pautas y eso es todo muchachos si no quiero cansarles más si no quiero cansarles más que les ha parecido chévere chévere espero pero ser un buen maestro si si geniales muchachos geniales gracias gracias a ustedes su disposición siempre y el crecimiento viene de uno de uno el crecimiento viene de uno cuando uno crece va a expandirse mucho más y va a encontrar muchas cosas maravillosas a nivel personal entonces gracias gracias su noche disfruten descansen ahora si ya diez y media si ya me ahora si me preparé con agüita para no quedarme sin sin voz y disfruten si listo muchachos entonces disfruten descansen y los espero el día lunes cualquier inquietud ya saben al chat ahí estamos en contacto un fuerte abrazo y se me cuidan bendiciones gracias un fuerte abrazo